Pero bueno, también se puso de moda en algún momento sí entre los actores buscar roles con desventajas físicas o mentales para llevar sus chances de ganar un Oscar. Empezando con Harold Russell en The Best Years of Our Lives, Los Mejores Años de Nuestra Vida, en 1945, casi siempre han existido papeles de personas con discapacidades, ya sea físicas o mentales como mencioné, que representan retos para los actores a la hora de interpretar esos roles. Como a todo buen actor le gusta destacarse, ¿cierto? Varios actores notaron que ese grado extra de dificultad resultó varias veces en ganar premios de actuación, por lo que se puso de moda el jugarse la carta del handicap con el propósito de recibir atención a la hora de las nominaciones para los premios importantes en Hollywood. Llegó al punto de que se volvió una parodia cuando fue mencionado en la película Tropic Thunder, una guerra de películas del 2008, que a mí me encanta esa película, le estoy sincero, cuando el personaje de Robert Downey Jr., que estaba haciendo el papel de un actor australiano ganador de múltiples Oscars, y se había hecho un procedimiento para que su piel se volviera negra para el papel que iba a interpretar. Entonces le dijo al personaje de Ben Stiller, que hacía el papel de un héroe de películas de acción tipo Rambo, que había hecho una película que se llamaba Simple Jack, donde trató de ganarse un Oscar haciendo el papel de un tipo lento, y entonces lo que le dice el personaje de Downey al personaje de Ben Stiller es, tu error fue irte full retard, es decir, que la audiencia no se podía identificar con él porque había hecho el papel como totalmente retardado, incluso mencionando a Forrest Gump y su habilidad para el ping pong, y la razón por la cual Tom Hanks había ganado el Oscar en esa película, o sea que tenía que agradarte algo del personaje, y que el personaje tuviera ciertas capacidades para que la gente lo aceptara. Entonces, con ese entusiasmo, ¿cierto?, y sabiendo entonces que a los actores les encanta mostrar sus dotes de hacer creer, y que las limitantes les presentan retos más grandes, vamos a hacer nuestro primer ranking de este episodio, las top 10 o top 10 películas más repetibles con personajes protagónicos que tienen alguna discapacidad física o mental, lo cual incluye trastornos o condiciones mentales. Entonces, vamos a empezar contigo Karina, adelante. Claro que sí, entonces digo, ¿el nombre? ¿Puedo decir el año y el personaje principal? Lo que quieras decir, lo que quieras decir. Ah, perfecto. Listo, yo lo hice, le contaba a Fred, este, muy entusiasmada, yo creo que no voy a salir en dos meses volviéndome a ver varias de estas películas, y comienzo, tenía que comenzar por Al Pacino con Perfume de Mujer de 1992. ¿Vas, digamos, del 10 al 1 en Cuenta Regresiva o esa es la número 1? Esa es la número 1. Esa es la número 1, tú mejoras, entonces vas con el estilo de Ralphie, ¿no qué? Ok, una mente brillante, Russell Crowe, del 2001, mi pie izquierdo, Daniel Day-Lewis en 1989, yo soy Sam, Sean Penn y Michelle Piper, aquí alguien sonríe de más. Sí, Michelle Piper, la cara como el fondo de Joe. Ah, sí. Ray, Jamie Foxx, ganó un Oscar por Ray, 2004, Despertares, en 1990 con Robert De Niro y Robbie Williams. A mí me gustan las películas de acción, de detectives, quién es el asesino, y no podía dejar fuera al coleccionista de huesos, en 1999 con Denzel Washington y Angelina Jolie. El Hombre Elefante, en 1980 con Anthony Hopkins. Otra de acción, el protagonista, bueno, es Bruce Willis y quien tiene esta discapacidad, bueno, esta condición es el niño, en Misión Seguridad Máxima de 1998. Misión Seguridad Máxima. Mercury Rising, creo que es esa. Ah, esa. Ok. Esa es, sí. Sí. Y bueno, yo creo que ya llevo 10, pero tengo un bonus, si me permiten. Me sigo honorífica. Con el, sí, con el tema de, bueno, no sé, de tramas así de suspenso, el bueno, el malo, las dos caras de la verdad, de 1996 con Edward Norton y Richard Gere. Primal Fear, se me va a ver en inglés, sí. Al final nos damos cuenta, pues, que Edward Norton era, no era ningún discapacitado ni nada, o sea, era un súper smart, pero me encantó cómo hizo ese papel, esa trama y luego dar el, ese, ese golpe. Y no, no, o sea, el papel que él hizo de, sí, de coeficiente intelectual, por no decir tonto, me gustó mucho. Entonces, esa era una, una extra que tenía. Ok, ok, buena lista, Karina, o sea, me, me, me sorprendiste ahí con dos, que ahora estoy pensando, cierto, fue una mente brillante que se me fue, la verdad, la verdad, no, no la tengo en mi ranking. Y el coleccionista de Hueso, buenos picks, buenos, buenos, hay una, ahí tengo una observación, dos observaciones sobre tu mención honorífica, cierto, o sea, Primal Fear, la de Ed Norton. Primero, porque, que creo que, y Ralph nos puede, digamos, entonces, confirmar, primero que el, el nombre, digamos, en algunas regiones era la raíz del miedo, creo que se llamaba así, y segundo, que el, el, esa película que tiene un twist, digamos, entonces, pues, como, como un, una sorpresa al final, y era que él no tenía la doble personalidad, simplemente la estaba fingiendo, ¿verdad?, para poder, digamos, entonces, salir libre y salirse con la suya. Entonces, no sé si entraría en la categoría, digamos, de que el protagonista tiene una discapacidad mental, porque la estaba fingiendo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí, no te puedo dar el mulligan, no te puedo dar el mulligan, ¿ok? Pero tu top 10 me, me gustó, muy impresionante, ¿ya? Gracias por ver este video, esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.